La semana pasada tuvo lugar la octava edición del seminario Emprende21, organizado conjuntamente por la Universidad de Málaga y la Diputación Provincial con la finalidad de promover y poner en valor la cultura emprendedora, la convocatoria de este año se ha centrado en el innegable potencial del emprendimiento como instrumento de transformación de la economía en un contexto como el actual, donde la creatividad, la capacidad de riesgo, la innovación y la perseverancia se antojan vitales para el desarrollo de nuestra sociedad. La exigencia de diversificar la economía, de hacer aflorar los nuevos yacimientos de empleo, exige la capacidad emprendedora por parte de quienes estén interesados en acceder al nuevo mercado de trabajo. Han sido tres días en los que más de 600 asistentes, en su mayoría universitarios y emprendedores en ciernes, han tenido la oportunidad de conocer la personal visión sobre el emprendimiento de renombrados profesionales como la filósofa Elsa Punset o el creador del programa Al Filo de lo Imposible, Sebastián Álvaro, además de contar con el testimonio de varios emprendedores de éxito provenientes de diferentes ámbitos que pusieron su experiencia al servicio del público. Gracias. 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 Gracias.